Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña en la mañana de este domingo 29 de septiembre de 2024. Tomás Ayuso, el hondureño que cuenta la realidad de Latinoamérica con sus fotografías. Restos de Moisés Canelo en su querida Honduras para su último adiós. Alcalde de Oroquina lamenta la falta de apoyo del gobierno. Capturan a dos mexicanos con un kilo de cocaína en Colón. En el campo internacional, Izbullah anuncia que su histórico comandante Ali Karaki murió junto a Nasrallah en Beirut. El papa pide un alto al fuego en Líbano y condena los efectos devastadores sobre población. En deportes, Motagua vence a la UPN en Choluteca y Real España vence al Real Sociedad. Charlotte frustra el deseo de triunfo del Inter Miami en la MLS. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos, hasta entonces.